Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minions desde Northgar Ragnarok Bueno, este jueguecito es un jueguecito de estrategia que afortunadamente me ha pasado la empresa de Zero Games Y es un juego que tenía muchas, muchas ganas de probar porque la verdad que traigo poquitas cosas de estrategia Pero me ha parecido que estéticamente y en cuanto a lo que son las mecánicas del juego es súper interesante No obstante, he podido ver muy poquito el juego y no he querido spoilearme en nada Así que vamos a empezar una partida, yo creo que vamos a completar lo que es la primera pantalla Un poco para ver que es lo que nos ofrece el juego, que bueno, ya simplemente en cuanto al menú ya me mola mucho, ¿vale? Vamos a ver que opciones tiene por aquí, opciones gráficas y tal, bueno, evidentemente está en castellano, ¿vale? Lo podéis ver, evidentemente, bueno, en castellano en español, ¿vale? Tenemos luego pues por aquí en opciones por aquí de gráficos para poner el SESAO, etc. La adaptación del tamaño de la interfaz, esto por lo que he podido comprobar Lo que hace básicamente es aumentar todo el tamaño de los menús Pero al hacer este aumento del menú lo que está haciendo es una sobredimensión, ¿vale? Que no termina de hacerlo bonito, ¿vale? O sea, es decir, se ve como con un poquito de, como si fuera de blur, ¿vale? Lo que es el efecto, es decir, está poco nítido Y eso, bueno, pues evidentemente no es algo que me gusta especialmente Luego después he visto por aquí que también hay como un perfil del jugador Que bueno, pues aparte del modo historia, no sé si esto tiene también de alguna forma algo O para poder ir subiendo características para luego después enfrentarte en el modo competitivo O es simplemente en un momento dado el poder elegir un clan como tal Y ir ganando partidas con ese No lo sé porque realmente aquí lo que aparece es únicamente lo de 10, 25 y 50 Que entiendo que es el número de partidas ganadas o algo por el estilo No sé exactamente muy bien qué es lo que quieren hacer con esto Pero lo que sí que he visto ha sido los capítulos completados en cualquier dificultad Capítulos completados en la dificultad extrema y objetivos secundarios completados Que sí que aparecen para lo del modo historia Así que bueno, vamos a intentar ir subiendo un poquito de eso y a ver qué tal Luego después aparte ya tenemos lo del modo un jugador Que esto por ejemplo lo vamos a cambiar, ¿vale? Que va a ser Daiminium, ¿vale? Nuestro nombre de personaje Hostilidad del mundo media Aunque esto creo que luego después se cambia Porque, aunque lo voy a dejar todo conforme, ¿vale? Porque está el Notkar y el modo Ragnarok Hay cositas aquí que me interesan bastante, ¿vale? Vamos a entrar en el modo historia Porque va a ser un poco la base Ay, mira, aquí puedes elegirte al clan Iniciar una partida normal, entiendo Bueno, vamos a jugar en modo historia, ¿vale? I am Rigg, son of the High King Hargurorf And this is my saga It all began one fateful day My father had gathered all his jars To make an announcement of the utmost importance We were to embark for the wondrous lands of Northgard Riches, conquest and glory awaited us On this mysterious new continent But the Norns had other plans for us Dozens of armed men suddenly poured into the hall And put an abrupt end to our ambitions And to our lives They were mercenaries Led by a man named Hagen From the clan of the Raven In a matter of minutes We were all slaughtered like sheep All but me Barely conscious And vastly outnumbered I had no way to fight back So I feigned death I see that as he stole the map of Northgard And ripped the regal horn from my father's throne A family heirloom And the very symbol of our royalty I had to avenge my father And reclaim my kinghood Vale Bueno, habéis visto ahí Entre medias que ha salido la La cámara, ¿vale? Porque pese a que el juego Lo podía estar grabando con cámara Prefiero grabarlo sin cámara Para que podáis tener Una experiencia mayor del juego Bueno, el mapa no parece excesivamente grande Veremos a ver luego después Cuántos puntos aparecen por aquí ¿Vale? Pero de momento no parece muy grande En principio creo que son 11 pantallas Lo que tiene O sea que no espero mucho En ese sentido Y tenemos por aquí sabiduría Acto 1 Y tenemos por aquí el prólogo Que es lo que acabamos de jugar Y luego después tenemos Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 Capítulo 4, capítulo 5 Fin del acto Y entiendo que vamos a tener Para cada acto Pues unas 6 pantallas Entiendo Vale, vamos a ver el capítulo 1 El éxodo Dice Hemos escapado a salvo A una región remota Ahora debemos encontrar una costa Para partir hacia el norte Objetivo de bonificación Los objetivos de bonificación Se revelarán Cuando completes el capítulo Por primera vez Bran Orgulloso y noble de corazón El portaestandarte Del clan del ciervo Es un hombre leal Que vive y lucha con honor Nada le importa más Que el bienestar de su gente Es fiel a ti Como a su padre Fiel al tuyo Es fiel a ti Como su padre Fue al tuyo Ah, vale Y está dispuesto A ayudarte A cobrar venganza Y a conquistar Northgard Vale, la dificultad Que viene por defecto Es la dificultad difícil Que estará un poco Lo que os decía antes Y vamos a iniciar una partida My strength left When I encountered A group of runaways Of the stag clan Led by a proud young man Named Bram Hagen's men Had set his town aflame And he had nothing left Not even his father The clan's yard Who had died At the hands of the fiend Just like mine Our common enemy Had sailed for Northgard Of which he now had a map All I could think about Was finding him To avenge my father And retrieve The regal horn Bueno, aquí hay un pequeño error De traducción ¿Vale? Porque dice Un demonio Igual que yo Pero realmente No era un demonio Como yo Sino Igual que el que mató A su padre Se refería ¿Vale? Justo como el mío Decía Me alegro de verlos En pie de nuevo Mi señor Me sorprende Lo rápido que os habéis recuperado Bueno, este es Bran Ya veis que estéticamente El juego es muy bonito Supongo que la ira Es una medicina excelente Aún así ya hemos perdido Demasiado tiempo Debemos ir tras Hagen En cuanto antes Sí, el tiempo es oro Hemos establecido Nuestro acampamento Lejos del enemigo Pero estamos abandonados En una provincia desconocida De los afueras de su reino Demostraré que soy digno De su confianza Por muy impaciente Que esté por vengarme De esa escoria Mi prioridad Es asegurar su supervivencia ¿Vale? Me alegra oír esto Tu templanza te honra Además No nos podemos vengar Si primero nos morimos de hambre Hablando de lo cual No nos faltarán bocas Que alimentar Así que intentemos Encontrar fuentes de comida La madera también es Un recurso vital Como combustible Para calefacción Y como material De construcción Y también tenemos que dejar El continente Y navegar hacia Northgard Tendremos que encontrar Una costa adecuada Para zarpar Tienes toda la razón Sugiero que le pidas A algunos aldeanos Que construyan un campamento De exploradores Y se preparen Para convertirse En exploradores Para que puedan Explorar la región Dios mío La redundancia Vale Vamos a ello Entonces Dice ¿Cómo empezar? Estás en un área Remota segura Tu objetivo aquí Es cumplir las necesidades básicas De su provincia De tu clan Comida, madera y casas Asegúrate de entrenar Exploradores Para que exploren la región Luego expande tu territorio Colometrando áreas cercanas Encuentra una costa Para navegar por tierras desconocidas Haz clic en el botón Construir Para construir un edificio Elegir cualquier punto En el área Para colocarlo Vale Entonces Desde aquí Ya podemos empezar Con esto Esto lo podemos quitar Entiendo Ayuntamiento Siguiente aldeano En un 37% Vale Tenemos la población En 4 de 6 Así que Yo creo que Dentro de los edificios Tenemos casa Proporciona un refugio Campamento de exploradores Que es una de las cosas Que nos han pedido Y el pabellón de leñadores Entrena a tus aldeanos Para que se conviertan En leñadores Que puedan recoger maderas En este área No sé si podemos ver De alguna forma Igual que pasaba En 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 Civilización Vamos a poner por aquí Una casa por ejemplo Si podemos ver Que recursos Podemos extraer del área Como tal Para Para tener De alguna forma Claro Que es lo que hay De interesante aquí En un momento dado Vemos que la producción De madera ahora mismo Está en menos 1 Necesitamos leñadores Estamos perdiendo madera La comida La estamos generando Sin problema ninguno Y tenemos bastante dinero Que serían las coronas Y aparte Estamos produciendo Y aquí hay un detalle Que es lo de la felicidad Dice La felicidad traerá Nuevos aldeanos A tu ayuntamiento Mejor la felicidad De tu gente Para acelerar este proceso Felicidad actual Más 2 territorios Tenemos más 1 Un aldeano nuevo Se unirá a tu clan Cada 40 días Vale Venga pues entonces Vamos a ir construyendo Más que el campamento De exploradores Vamos a construir primero Lo del tema Lo de la madera Vale Porque estamos perdiendo Madera a cada segundo Que pasa Así que vamos a construir Por aquí un poquito Y me imagino Que tendremos que asignar A alguien Vale Puedo hacer un multiselect Y se puede seleccionar Haciendo doble clic También Este sería Bran Que dice Tiene por aquí unas estadísticas Poder de ataque Resistencia y salud Que difieren bastante De los aldeanos Salud 50 Salud 75 En cuanto a salud No tanto Se entiende que tienen Más o menos la misma vida Pero por ejemplo Lo que es la defensa Y el poder de ataque Pues no tiene nada que ver Vale entonces Ahora deberíamos asignar Un aldeano Esto no sé cómo se hace No sé si Vale perfecto Con el segundo botón Estupendo Vale pues ya está Necesito exploradores Pero de momento ya Lo que es la producción de madera Ya ha subido a más 4 Lo cual me parece bastante bien Así que Vamos a asignar otro más Aunque baje un poco La producción de comida Pero vamos a Vamos a dedicarnos A hacer un poquillo más de cosas Mira se han sacado por aquí Más construcciones Salón de escaldos Entrena a tus aldeanos Para que se conviertan En escaldos Que aumentarán Fama y felicidad De tu clan Eso es interesante Cabaña de curanderos Entre a tus aldeanos Para que se conviertan En curanderos También es interesante De momento Militar Campo de entrenamiento Te permite reclutar Las unidades militares Y aumentan el tamaño De tu tropa En 2 Vale Vamos a ir haciendo De momento Otra cabaña Que esto Vale Se gira con la F Aunque aquí No sé por qué A ver Ahí Por ejemplo Vale Perfecto Para que puedan Seguir llegando Más aldeanos Vale Que tengamos ahí Un poco de Digamos de Base Y vamos a empezar Con el Campamento De exploradores Que me imagino Que será importante Porque hasta donde sé Esto va por regiones Vale Esta sería La región En la que nos Encontramos Ahora mismo Y lo que van Haciendo es Por medio De estos exploradores Ir investigando Las casillas Adyacentes Y en cada una De esas casillas Pues nos podemos Encontrar con Determinados recursos Determinados objetos O lo que sea Así que Eres mi nueva Exploradora Vale De momento creo que Con una Tengo suficiente No sé si luego Después en mapas Más avanzados Será necesario Más Dice Aumenta el número De posibles edificios En esta área Solo una vez Vale Aquí puedo ver Lo que tengo Que tengo Construcción 5 de 5 Y madera 2 de 2 Vale Entonces podríamos Aumentar Lo que es Digamos La cantidad De edificios Que podemos Hacer aquí Pagando 100 monedas Que va a ser Un poco Lo que vamos a hacer Y veis Que aquí ya está El explorador Acá ha investigado Esta zona Dice Para expandir Tu territorio Necesitas colonizar La nueva área Usando comida Haz clic en el área Y gasta algo de comida Para colonizarla Vale Hacemos clic En el área Y ahora coloniza Por 20 Frutas de estas O 20 de comida Vale Vamos a colonizarlo Aquí hay Cuervacos Uh Son como pavos No Más que cuervos No sé Cuerbipavos Pavicuervos Parvos Curvos No sé Vale A ver Nueva área Por aquí Pues esto va Todo rápido Tierra fértil Dice Puedes construir Campos aquí Y reclutar Granjeros Vale Pues vamos a ello Entonces ¿Cómo sería eso? Tendríamos que hacer Campos Vale Perfecto Se marca aquí Como esta zona Como la zona buena Para hacer eso Así que al lío Y vamos a construir Ya por aquí también El salón de escaldos ¿Vale? Para que aumente un poco Nuestra economía Porque me imagino Que luego después A la larga Para el tema del ejército Me pedirán Comida Entiendo Comida y dinero Así que con esto Aumentamos la felicidad Y aumentamos nuestras cositas Tenemos 8 aldeanos Voy construyendo quizá Demasiado rápido Puede ser Pero es importante Que vayamos Intentando Que esto vaya mejorando Porque Ya veis que Esto va aumentando Poco a poco Pero va más Los edificios O sea Va bastante rápido Es lo que quiero decir ¿Sabes? Los 40 días Eso supuestamente Van todo rápido Permite mejorar Otros edificios ¿Vale? Con 100 monedas Y 10 de piedra Parece eso Es como otro recurso Que todavía de momento No tenemos Y esto también parece Que se puede mejorar Cuando mejoremos El ayuntamiento Está guay eso La verdad Y esto requiere Un ayuntamiento Mejorador Un festín Proporciona más 2 de felicidad Entiendo Ay mira Mi señor El reconocimiento Del área Ha revelado Una cabaña Abandonada Tal vez deberíamos Pedir a un Explorador Bueno Deberíamos pedir Un explorador Para registrarla Podría lograr Salvar algunos recursos Estoy de acuerdo Sin embargo Tendremos que colonizar El área Antes de que pueda Explorar las ruinas Vale O sea que esta zona Aquí Me tengo que hacer Con ella Son 40 Es carillo Y esto Que pasa Porque no lo construyen Ah necesito Traer a un aldeano A ver Un segundito Aldeano Construye Y ahora tenemos Aquí esto Que vamos a asignar A uno Para que pase A ser ahora Un Un escaldo De estos Aumentan la fama Y la felicidad Del clan Vale La felicidad ahora mismo La tenemos en 4 Porque tenemos 3 Por el número de territorios Y 2 Por los escaldos Así que nuestra felicidad Actual es de 5 Y dice que Un aldeano nuevo Se unirá a tu clan Cada 22 días Vale Vamos por 9-16 Hacen falta bastantes más Pero bueno Pues parece que Vamos a poder sacar Bastante comida Me gustaría saber En un momento dado El tema de Esta gente Cuanto aporta De comida Al estar recogiéndola De por aquí Debe todo saber donde Que eso me gusta bastante El tema de que no haya Recursos Limitados Me gusta bastante En el sentido de que Lo están extrayendo Debe todo saber donde Vale Y Creo que aquí Podré asignar 2 Vale Más 7 A la comida Porque tenemos 16 de los aldeanos 10 de los granjeros Y 15 de la consumición Que es un poco Lo que gastamos Así que Tenemos ahora mismo Bastante producción Que sería un más 12 Está bastante bien No me salen mucho Las cuentas Porque por lo menos En mi pueblo 26 menos 15 Son 11 No 12 Pero bueno Ok Estar haciendo una especie De redondeo o algo Vale Dice Esta área está defendida Por enemigos Construye un campo De entrenamiento Y convierte a uno De tus aldeanos En una unidad De guerrero Vale Veis que aquí Hay lobetes Así que parece ser Que en esa zona No podemos No podemos hacer nada Y por aquí Creo que al explorador este Lo podemos mandar Antes de que continúe Investigando por ahí Lo podemos mandar aquí A ver que es lo que Extrae de ese sitio Y deberíamos hacer ya El edificio De la zona militar Te permite reclutar A las unidades militares Y aumenta el tamaño De tu tropa En dos Uy Que ha pasado Cada vez hace más frío El invierno Llegará pronto En efecto Mi señor Debemos esperar Que la comida Sea más escasa Y nuestra gente Consumirá más leña Para calentar sus hogares Nuestras tropas militares También serán debilitadas Por el frío Puede que no sea El mejor momento Para luchar Vale Eso es importante Tenerlo en cuenta Porque a lo mejor Entonces lo que podemos hacer Es ir construyendo Simplemente lo que es El ejército Y luego después Una vez que ya tengamos Hecho digamos El ejército Cuando llegue otra vez La primavera O lo que Dios quiera que sea Pues podremos hacer cosillas Tenemos por aquí El silo de comida Que esto también Lo vamos a construir Porque creo que El número máximo De comida Es de 500 Por lo que he visto antes Efectivamente Vale Estamos a punto de llegar Así que deberíamos De asignar Aldeanos por aquí Que construyan Cuanto antes esto Porque si no vamos a perder Un poquito Esa producción de De esa producción De comida Así que no me interesa Para nada Perder comida Así que vamos a ver Si construyen esto Cuanto antes Que no llegue esto A los 500 Que no perdamos nada Vale Vale Y por aquí Tenemos esta zona También que dice De bosque Mejora la producción De madera En este área En un 10% En navidad Los vikingos Tradicionalmente Decoraban grandes árboles De hoja perenne Con talla Regalos y comida Para alimentar Uy Como llega aquí El invierno ¿No tú? Vale Podemos colonizar Entonces este terreno Aquí Hemos aumentado Lo del tema De la comida A 800 Lo cual está muy bien Y por lo que acabo De ver Los campos Ahora en invierno No se trabajan O se han ido Estos de ahí Por alguna extraña razón Entiendo que ahora No se puede sembrar Entiendo que irá un poco Por ahí el tema Vale Y aquí Deberíamos de construir En cuanto podamos Pero claro Ahora mismo No tenemos madera Tenemos un más 2 Solamente De madera Los seplanadores Han encontrado Algunas riquezas En las casas abandonadas Se han conseguido 100 de madera Y 100 de oro Ah pues mira Perfecto Porque ahora Lo que vamos a hacer Entonces va a ser Construir El tema Del Pabellón de leñadores Vamos a construir uno En este terreno Vale Para que aumente Nuestra producción de madera Que nos va a venir Bastante bien Vale Por lo que veo En el invierno Se dedican únicamente A venir aquí Y a recoger Es como que Como que están recogiendo Los frutos Para decirlo de alguna forma Aumenta el número De poseer los edificios Tal Vale Eso me da un poco igual Y aquí Que de momento Solamente tenemos un edificio O sea que tampoco Tampoco es una cosa Que ahora mismo Me llame poderosamente La atención Vale Podemos mandar aquí Por ejemplo a este hombre Y lo que podríamos hacer Ya también es Traernos un poco para acá Al guerrero Al único que tenemos Por si acaso Vale Vemos que ahora El poder de ataque Que antes era 15 Ahora aparece como 15 menos 1 Y eso entiendo Que es por el tema De lo del invierno Vale Deberíamos de mandar También algún Alguna personita Aquí Para que pase a ser A partir de ahora Para un guerrero Dice Tus unidades militares Consiguen un menos 30 De poder de ataque Cuando luchen Fuera de tu territorio La producción de comida Se reduce Y el consumo de madre Aumenta Vale Venga pues entonces Cuidado Te están atacando Me caguen Me caguen ¿Dónde? ¿Dónde me están atacando? ¿Me están atacando aquí? Ah Mira un lobo Tío Vale vale Ok ¿Dónde está Brand? ¿No hay una forma De seleccionarlo rápido? Sí Venga vamos para allá Y vamos a coger a este también Y vamos a mandarlo para acá Entiendo que me están atacando Que es este El que me está atacando ¿No? Este lobo Pero bueno Vamos a pegarle ahí Sobre una paliza Y me imagino Que podría hacer De alguna forma Grupos o algo Igual que en otros juegos Ahora parece como grupo favorito Deberíamos hacerlo De los curanderos también Porque acabo de ver Que le baja un poquito La vida a este señor Y no sé Si va a recuperar vida De normal Por sí mismo O va a ir necesitando De ser curado Vale entonces Estaría bien En un momento dado Saber eso Lo del tema De la felicidad Ya he visto Que ha bajado un poquito ¿Vale? Pero vamos a ver Que es lo que ocurre Porque ya está Enhorabuena Tu clan Ha logrado llegar A un nuevo año Los años empiezan en marzo Por alguna extraña razón Que desconozco Vale Deberíamos construir Ya alguna casa Porque ya empieza Vale Tres de tres edificios Y aquí tampoco Puedo hacer ninguno Y aquí Si podría Perfecto Pues venga Se está haciendo de noche Cuidado Te están atacando Vaya por Dios A ver Guerreros Atacar No No, 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 no Huye, 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 huye 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 en esta dirección Ahí Venga Perfecto Vamos a meter ahí Un leñador Me ha parecido ver aquí Como nivel 2 O algo así No sé Lo mismo me lo estaba imaginando Vale Estoy viendo por ahí Que hay más tesoros Y más cosas Así que Vamos a intentar Ir cogiendo ya por aquí Algún aldeano Vamos a intentar Ir ampliando Y vamos a construir También El tema de lo de Los curanderos Vale Cabaña de curanderos Que esto es importante Por lo que estoy viendo En esta área Vamos a intentar Desarrollarla Son 100 monedas Y vamos a construir Por ejemplo aquí Lo del tema Lo de los curanderos Vale La cabañita esta De curanderos Que la vamos a poner Al lado de donde El ejército Me parece Un buen sitio Así que Venga Al lío Y ahora vamos Mandando al curandero Huye La tormenta Es brutal Los miembros Del clan Heridos Tienen un 20% Menos de producción Vale O sea Este hombre Ahora mismo Produce menos Vale La producción de madera La tenemos en más 10 Lo cual me parece Bastante bien Y podríamos mandar A otro más Por ejemplo aquí Para tener un par Al menos A esto Lo vamos a convertir En una curandera Y ahora Y ahora ya Podemos poner por aquí Por ejemplo A la curandera Y me imagino Que de alguna forma Actuará sobre esta persona ¿No? Entiendo A ver Edificios sin trabajadores Vale Correcto Vale Entonces Hay que moverlos A todos aquí ¿Qué ha pasado? Mi señor No ha probado Informado Haber encontrar Una costa adecuada Para la construcción De un puerto Excelente Deberíamos Explotarnos Por colonizar Las áreas Hasta esta orilla Para que nuestros Constructores Puedan llegar Y comenzar a trabajar Vale Pues entonces Para haber que limpiar Todos los logos Estos que hay por aquí Llegaremos hasta esa área Vale Entonces Ahora si se está curando Este señor Por lo que estoy viendo Y se cura Porque está cerca De este edificio Entrar a otros aldeanos Para que se conviertan En curanteros Que pueden curar A los miembros Heridos o enfermos Del clan De tu territorio Vale ¿Y a este Le están curando ¿O no? Va de uno en uno Me imagino que irá De uno en uno O algo así Vale Ya ha pasado la tormenta Lo cual está guay Y Yo creo que voy a asignar A uno más Probablemente Para que sea soldado Ah No puedo más ¿No? El tamaño de la tropa Tiene que ser de dos Entonces Ok Vale Pues entonces Vamos a cogernos A la tropa Que serían estos Vale Y se está curando Automáticamente Por estar dentro Del territorio Guay Perfecto Me parece perfecto Vale Entonces Quiero enterármelo Del tema este Porque no ha aparecido Lo del pabrión De cazadores Dice que requiere ciervo Así que entiendo Que tengo que Colonizar este terreno Pero no puedo Porque está defendida O sea Tengo que acabar Con estos Vale Ok Vamos a ello entonces Ataquemos pues Vale Vale Bueno No pasa nada Porque van a morir rápido Y aparte Lo que hacemos Es que nos llevamos A este señor Un poquito por aquí detrás Dejamos luchando A nuestro héroe Y sin problema Vale Bastante bien Bien hecho Vale Y la felicidad No puede bajar Dice No dejes que baje De cero Te consigo automáticamente Nuevos aldeanos Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Pero Pero amigo Entiéndeme Era un poco complicado Ahora mismo En lo que nos estábamos viendo Vale Deberíamos construir Más casas A lo mejor Va por ahí el tema Bueno Ahora ya puedo colonizar esto Lo cual está guay Este terreno aquí No lo puedo colonizar Porque ahí Lo vetes Pero este de aquí Por ejemplo Si que lo puedo colonizar Y ahora lo que podemos hacer Es evidentemente Mandar a nuestro explorador Para que vaya haciendo De las suyas Por esas zonas La otra pantalla Sigue muriéndose Ya os lo he comentado Ya algún día Pero bueno No pasa nada La cambiaré ¿Qué le vamos a hacer? Vale Por aquí me está curando A esta gente Así que sin problema Ya tenemos este territorio Ahora me gustaría saber Donde está Mi querido amigo El explorador Está por aquí Ok Vale Pues explorador Por favor Explore Vamos a visitar esto Ahora tenemos que construir El muelle Para los dracars Y entiendo Que ahora sí puedo Construir el pabellón De cazadores Tal que aquí Y que esto me debería De dar un extra de comida Bastante generoso Lo cual No os voy a engañar Me apetece bastante La felicidad Está en cero Ojo Vamos a meter otro Como escaldo Por aquí Vale La felicidad Acaba de aumentar A dos Y por aquí Aparece esto Como muerto ¿Me han matado Alguien? Puede ser Vale Me están atacando Así que Vamos a cogernos A estos Y vamos a subir aquí Vale Atacan el territorio Como tal Venga Vamos a por ellos Y vamos a intentar No poner El primerico A este señor Porque se las lleva Y me lo hacen polvo Vale Y este de aquí La verdad que me da Un poco de miedo Para que no podamos A engañar El tema de que esté Por ahí solo Exploradores Creo que no tengo O sí No sé dónde está Curandero Explorador Vale Sí, sí, sigue vivo No sabía si Al pasar por aquí Como ha aparecido Esa calavera Creo que hace referencia Más bien A lo que es Ese territorio En concreto Pero bueno Podríamos ir con Bran Y simplemente Dedicarnos a Pegarles De patadas En la cabeza Y ya está Tampoco sería un problema Vale Vamos a ayudarnos Para que este aldeano Al activarse Las unidades de guerreros Recién entrenadas Se reunirán Automáticamente En tu Bran En tu Bran Tuna bien Tuna bien Eso Vale Pero me gusta Eso de que se reagrupen Allí La verdad Vamos a habilitarlo Como se curan Dentro del territorio Realmente no necesito Tener aquí A este señor Me lo podría traer Aquí perfectamente Y se seguiría curando Se entiende Y aquí tenemos Otro guerrero Que lo podemos mandar Aquí Que eso era lo que estaba viendo Pero eso me aparecía Aquí un 2 Porque tengo 2 guerreros No 1 Los exploradores Han encontrado Algunas riquezas En las casas abandonadas Han conseguido 100 de madera Y 100 del otro De oro Construcción de Pabellón de cazadores Completada Ok Este sería nuestro Explorador Y ahora Necesitamos asignar Aquí a alguien Así que Vamos a coger Por aquí Por ejemplo Uno de estos O este Por ejemplo Así dámelo aquí Vale Ahora ya es un cazador Perfecto Y se pondrá Me imagino por aquí Hacer de las suyas Con los ciervacos Vale Entonces Vamos a Vamos a construir Otra cabaña Otra casa De estas Para que haya por aquí También Más gente trabajando A ver Borgil Vete para allá Vale Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser Coger la tropa esta Que le podemos dar Elegir todo Así Y vamos para allá Ataquemos pues Este lo mandamos Para atrás Para que se recupere Un poquito Lo mandamos para atrás Para que se recupere Un poquito Y lo podemos volver A mandar hacia adelante A que termine Vale Tu explorador Ha resultado herido Mientras Exploraba Una área nueva Uh Vale Si estoy atacando El terreno Entonces Si que le atacan Esto es interesante A ver Si es una putada Pero es interesante Saberlo Con lo que Yo creo que Nos vamos a volver Y ahora Lo que vamos a hacer Con esta señora Es decirle Que sea también Una cazadora Vale A nivel de comida Creo que no vamos a ir mal O eso espero Y vamos a ver Si se recuperan Por aquí Nuestros soldaditos Y nuestras cosas Vale De hecho El soldado Lo vamos a mandar Un poquito por acá A este Lo vamos a mandar Un poquito por acá Y a esta señora La vamos a dejar Que descanse un poco Vale A ver si somos capaces Tengo la felicidad En menos uno Esto no mola Esto no mola nada Así que deberíamos De construir otro sitio De escaldo De esos Aquí por ejemplo Vale Mientras tanto El curandero Está ahí haciendo Sus labores Pero necesitamos Aumentar un poquito Esa felicidad Que está la gente Un poco Un poco mal Porque la producción De comida La verdad que Estamos consumiendo Mucho más De lo que De lo que podemos Comer Parece ser Bueno Consumiendo más De lo que podemos Producir Y eso No mola Así que Habrá que dejar Gente Que en un momento dado Trabajen Otras cositas Se ve Y vamos a ver Por aquí Mientras tanto Que más cosas Podemos hacer Podríamos organizar Un festín Que esto aumentaría La felicidad Nos consumiría 100 de comida Pero nos lo podemos Permitir Para aumentar Un poquillo Y así nos aseguramos Que aparezca El siguiente Aldeano Casi al 100% Vale Nos mete Unos bonificadores Ahí Bastante buenos Y ahora Lo que podemos hacer En un momento dado Es meter Otro escaldo De estos O algo Para que Para que nos asegure El tema De la felicidad 100% Aunque me gustaría Que llegara Algún aldeano Más Antes Sacar un poco Más de comida Porque vamos Un poquito Justos Ahora mismo Tenemos 34 De consumición Y estos son 19 14 33 35 O sea Tenemos un más Uno Muy justito Por la benificación Del festín Si no estaríamos En un menos Uno Así que vamos a intentar Aguantar el invierno Como buenamente podamos Y no meternos En líos Ahora de momento Al menos Aunque ahí ya os digo Hay que meter un escaldo Pero Pero quiero Meterlo cuando Cuando sea realmente Necesario No sé cuánto Parece aquí Uno de dos Menos siete De comida Se ha pasado ya el bono Madre mía Hemos bajado a menos uno La gente se ha mosqueado Está cabreada Pero espero que no pase nada Lo que podemos hacer En un momento dado Es Incluso Mandar alguno De estos A Hacer cosas De comida ¿Sabéis? Vale Ya he aumentado Esto a más 12 Lo cual está bien Y aunque este Sigue cabreado Me gustaría ver A nivel A nivel individual Como Como están Tratando a esa gente No sé si podré Construir alguna granja Más De hecho Cuidado Cuidado Te están atacando ¿Dónde? ¿Werk? No 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 Quieto Quieto Vente 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 Vale Perfecto Bien hecho Vale Deberíamos atacar Ahora que ya ha llegado La primavera Buena 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 esa Buena esa Y sigamos avanzando Creo que este territorio Ya lo puedo colonizar 200 Como estos Vale Tendríamos simplemente ya que Acceder a este territorio Aquí Con el tema de los territorios Hemos subido Otro poquito más de felicidad Y hemos conseguido 30 por aquí Y 5 piedras O lo que quiera que sea esto Que no lo tengo yo del todo claro Vale Pero necesitamos más comida Tema importante ¿Vale? Así que vamos a ver Si podemos hacer algún campo de cultivo En otro área Pero parece que los campos de cultivo Solamente los puedo hacer en En los terrenos adecuados Para ello O sea En terrenos en los que aparezca el campo Como tal 4 de 4 Aquí no dice que no lo pueda construir Pero tampoco hay hueco ¿Sabéis? A ver Esto sería lo del muelle Habían de cazadores Campos No me deja construirlo aquí Y eso entiendo que Solamente te deja construirlo En un sitio Adecuado para ello Como aparecía aquí Que aparecía como una especie de pantanillo O sea que Cada territorio Digamos que Igual que aquí por ejemplo Solamente me ha dejado O sea Me ha dejado hacerlo El tema de los De los ciervos Pues entiendo que por aquí Me debería dejar En algún terreno De estos hacer algo más Pero parece que De momento no Y no quiero gastar más comida Porque tampoco quiero jugármela ¿Sabéis? Creo que hemos crecido Rápido Y quizá ese crecimiento Rápido No nos haya beneficiado Vale ¿Dónde está mi explorador? Por aquí Podríamos intentar Hacernos con este territorio Aquí también ¿Por qué no? Vamos a traerlo aquí A que se recupere un poco Y tenemos la felicidad Del clan En cero Eso es una jodienda La verdad Bastante importante Necesitaríamos hacer un escaldo Yo creo que ahora De momento Me lo puedo permitir Así que vamos a meter Por aquí A uno de estos Como escaldo Para que aumente Vamos a meter De hecho dos Vamos a reducir un poco Lo que es la producción De comida Pero vamos a aumentar Al mismo tiempo La felicidad Con lo que va a poder venir Más aldeanos Y al tener más aldeanos Entiendo que vamos a Vamos a poder Mejorar De alguna manera Nuestra producción Pues eso espero Venga a ver si se recupera Este señor Ya tenemos la felicidad En cuatro O sea que entiendo Que a partir de aquí Vamos a conseguir Un aldeano Vamos a verlo Estamos en veintiuno A ver si llegamos A los veintidós Tú no te vayas Que te veo venir A ver que no se vaya muy lejos Y veintidós Correcto Vale Hemos sacrificado Dos Que estaban produciendo comida A cambio De De un poquito De De un poquito Más de felicidad Lo cual No sé Está bien Llamarme loco Venga Vamos a Acabar con todo esto De por aquí Y así Esto es otro terrenito Que nos podemos hacer con él Y vamos a ir a atacar Ya también 250 Es caro de narices Tío El colonizar estos sitios Es un inestablece Que sea más difícil Construir en esta área Vale O sea que esto es un terreno Prácticamente perdido Podemos decir Pero bueno Nos podemos mover por aquí Este terreno Ya lo tenemos Ya es nuestro Por lo que Aquí construir No va a ser lo suyo Y este yo creo Que está como en espera Porque ya no puede Investigar más O sea creo que ha llegado Al límite De lo que podía Construir de momento O sea de lo que podía Investigar de momento Así que yo creo Que lo vamos a convertir En un aldeano Para que nos ayude Un poco con lo que son El resto de producciones No sé que os parece Vamos a convertirlo En un aldeano Normal y corriente Y que nos Haga un help I need somebody Vale Esto ya sería en 330 No llegamos Ni de coña Los 330 Y aparte va a bajar La producción En breves Así que espero Que llegue pronto El último aldeano Bueno ni de coña 23 Ah si si Acaba de ocurrir Ha sucedido Vale Ya tenemos a otro aldeano más Que está produciendo comida Lo cual Está guay No quiero Aumentar Lo que es el tema De la población Sin aumentar El tema De lo de la comida Porque Por lo que veo Necesitamos Bastante más comida La que producen Pero como no me deja Construir Ningún campo Ningún otro sitio Me gustaría enormemente Pero no me dejan O O si No verdad No Digo Si me deja ahora aquí Construir de pronto Porque si Pero no Y pabellón de cazadores Aquí tampoco Parece que te dije O sea Tienen que ser En sitios muy concretos Como pudiera ser Por ejemplo Esta zona Pero ya hay un pabellón Así que no me deja Construir más por aquí De todas formas Este terreno Está ya en 12 de 3 Pero me debería dejar Construir otro Otro pabellón de cazadores Pero no me deja No sé si esto atiende Ya os digo A número de construcciones Máximas Que se pueden hacer De un mismo tipo En un mismo área O algo Pero no parece Que haya nada más Por aquí Que podamos Aprovechar Al menos de momento Vale Dándole ahí Puedes elegir La tropa entera Eso es interesante Porque no lo había hecho Hasta ahora Y realmente Podríamos finalizar El tutorial Simplemente haciéndonos Con este territorio O sea Necesito los 330 Pero está a punto De llegar el invierno Así que prefiero Esperar un poco Madera Tengo muchísima O sea Que a lo mejor Podríamos dedicar Un poco más de esfuerzos A simplemente Ser un poquito Ya más de Vale Ahí estamos E incluso el curandero Como los puedo cambiar En cualquier momento Vamos a aumentar Nuestra producción de comida Al máximo Todo lo que podamos Son aldeanos normales Pero ya sabéis Que el aldeano Suma comida Con 23 Así de golpe Lo cual está Muy bien Porque además Nos va a asegurar En un momento dado Una mayor producción De aldeanos también Explorador Pues amiga Exploradora Dora la exploradora Vas a pasar a ser Un aldeano más Produce comida Y está A puntito De llegar el invierno Ya Pero vamos Ya veis Ahora mismo Tenemos una producción De madera De un más 4 Igualmente O sea que quizá Incluso podríamos Asignar A estos leñadores A esta de aquí Porque va a salir Más rentable Que eso quizá Era una cosa Que tenemos que haber Hecho al principio Probablemente Y ojo con los ciervos Porque realmente Les quedan 3 ciervos Ah bueno Pero aparecen Automáticamente Vale Entiendo que es por eso Por lo que no te dejan Poner más Vale Y aquí tenemos Una producción mayor De madera O sea que Bastante bien Va a llegar otro aldeano En breves Y ya veis La producción de comida Ha subido un montonazo Así que yo creo que Vamos a hacer lo primero De todo Este territorio Y luego después Hacemos este Porque con eso Va a finalizar el tutorial Y quiero ver Si me dan algún Algún logrete O alguna historia Por el hecho de De sacar en un momento dado Todos los objetos De las cabañas O alguna historia Por el estilo Que me gustaría bastante La verdad Y esto ya sería En 430 Que bueno Lo vamos a conseguir O sea que no va a haber problema Pero se acerca el invierno Así que Esperemos Que lo consigamos hacer Cuanto antes Veo por aquí Por el territorio Que hay como más zonas Porque por ahí se ven ciervos Aquí antes he visto Algún lobete O sea que no sé Si en un momento dado Cuando construyamos el dracar Igualmente Va a aparecer como Como una nueva área La que me pueda mover Lo cual estaría guay La verdad Tus unidades militares Tienen un 30 Ah vale 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 Si es invierno Lo entiendo Y no parece que aquí Lo principal Sea el ejército Parece que Es infinitamente Más importante El tema En un momento dado De tener Una buena producción De comida Más que nada Vamos a llegar ya Al máximo De habitantes Lo cual me parece guay Porque además Aquí vamos a sacar Un buen pellizco Y a ver si pasa pronto El invierno Y nos dedicamos A terminar ya simplemente Lo que es el El puerto este Y a tirar Ya digo que estéticamente El juego me parece Muy interesante Se siente Cómodo El tema de Cuando hace click Sobre No sé Es una cosa un poco extraña Porque Dicho así Vais a pensar Bueno pero es que Eso se tiene que sentir cómodo Bueno pues no todos los juegos De estrategia Se sienten incómodos Cuando están manejando Las unidades No se sienten poderosas Porque si No sé si me explico Y aquí pues da un poco Esa sensación Aparte de que Evidentemente ahora mismo Lo que es nuestro héroe Mete un cristo de daño Que vamos Brand está fuerte No lo siguiente Así que no No hay problema En cualquier momento Coge y lanza una bola de fuego Así que ya os digo En líneas generales La verdad que Es un juego Que me parece muy interesante Y estéticamente Me parece muy bonito O sea No sé Me parece que está todo hecho Con mucho cuidado Con mucho mimo Incluso Lo que son los menús Y tal Que hay muchas veces Que estos menús Suelen ser Bastante desagradables Simplemente Estos detallitos Aquí Estas esquinas Me molan mucho Aparte que me parece Que está muy compensado También en colorimetría Y tal Eso ya son cosas mías Vale Pero me parece Muy bonito estéticamente 175 y 175 Bueno El dinero Si me ha venido bien El resto A ver si me vas entendiendo Tampoco Pero bueno Vamos a construir por aquí Alguna casa más Creo yo Y vamos a mandar A este señor A construirla No puedes asignar Vale Unidad de explorador Este edificio Bueno Pues vas a pasar a ser Un aldeano Y ahora te voy a decir Aldeano Construye ¿Qué ha pasado? Creo que no me deja Tiene que venir Hasta este edificio En serio ¿Viene hasta el edificio? Vaya Pero el top Vale Ahora ya es un aldeano Y ya podemos mandarlo allí Aquí al de Vale Bastante bien Venga ¿Qué le falta Este inviernito? Perfecto Se acabó el invierno Se acabó la rabia No era así el dicho Pero ya me entendéis Esclavos Se pueden tener esclavos Eso es muy interesante Entiendo que después De las batallas O algo Te podrás quedar Con los enemigos Mira por donde hay un lobo Pero esto No se puede explorar Por alguna extraña razón Vamos a prepararnos Porque esto lo vamos a colonizar En breves La producción de comida Ya veis Está en más 31 Tu clan no puede crecer Porque necesita más casas Amigo Acabo de hacer una casa Ya está bien esto Este más 31 Ya veis Ya veis Como crece aquí la comida Hay que tener ahí Un cierto criterio En lo que es el tema De los Digamos La gestión de recursos Para no verte En un momento dado Cohibido Porque esto Entiendo Que ahora mismo Porque no ha habido Mucho problema En cuanto a que Es el tutorial Prácticamente Pero entiendo Que puede haber Pantallas En las que nos quedemos Súper atrancados Y no tengo muchas ganas De quedarme atrancadísimo Sabéis No sé Llamarme loco Pero no me apetece Venga 430 Estamos a punto de llegar Y construimos ya Nuestro muelle Para dracars Y a ver Que ocurre No sé tampoco Como van a ser Logo de fol Los mapas de grandes Este en concreto Creo que han sido Unas 7 casillas Es más o menos Lo que ha ocupado Venga Vamos a colonizar Esto ya Y a construir Nuestro puerto Ahí estamos Un puertecito Por aquí Tal que así Y tenemos que asignar A alguien A esa construcción Así que Para Allá vamos Me gusta Me gusta bastante La verdad O sea Bastante El tema De cómo se siente El juego Y no sé Ese rollete De que sean casillas Que no sea una exploración Continua Sino que No sé Me parece Bastante interesante Que haya terrenos Que en un momento dado Te puedan beneficiar O te puedan perjudicar Eso Creo que es muy De civilización Del 6 De este último Que sacaron Creo eh No me hagáis mucho caso Pero me da un poco Esa sensación De en un momento dado Tener que pensar Qué terreno Te interesa colonizar Más que otro Porque como habéis visto Ha ido incrementando Cada vez más Desde los 20 De comida Que me pidieron Por el primer terreno Hasta los 430 Que me han podido Por este Si los mapas De ser un poco más grandes Pueden llegar incluso Áreas En las que nos lleguen A pedir 1200 1300 O sea Ojito con eso Que puede ser Que puede ser una burrada Y ahora de momento Solamente hemos encontrado Lobos Entiendo que más adelante Encontraremos otros clanes Porque a fin de cuentas Nuestro héroe O nuestro jugador Que no se le ha visto Por cierto Su objetivo es Acabar con un hard Míralo Ahí está Por fin Gracias a tus esfuerzos Nuestro clan Ahora puede zafar Nos ha hecho una mierda Se ha metido allí En la cabaña Y no ha hecho nada Pero vale ok Levadan class Orgullosos vikingos Estamos listos Para partir Hacia Northgard Se acerca Tu Kinghagen Muy bien Pues tutorial Completado No tiene pinta De ser un juego Muy largo O sea que Yo creo que Podríamos darle Un poquito de caña Y hemos Desbloqueado El primer logro Que sería Capítulo 1 Éxodo Así que Chicos Espero que os haya gustado El vídeo Que lo hayáis disfrutado Sobre todo Y Nos veremos En el siguiente episodio Porque me voy a gozar Muy fuerte este juego Así que Hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!